¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Monsi. ¿Cómo te va? ¡Muy bien! ¡Qué gusto verte! ¡Te quiero mucho! ¿Qué crees? ¿Que ya va a ser la fiesta patronal de San Judas Tadeo? ¡Sí! De nuestra iglesia, que está dedicada a San Juditas. Yo quiero mucho a San Juditas. ¿Y tú? ¡Sí! También. Y por eso quiero invitarte, uno, a un concurso. ¡Sí! A un concurso de arte. Los niños pueden participar. También los jóvenes y los adultos. Todos podemos participar porque queremos mucho a San Juditas. ¡Sí! Tú puedes participar haciendo un dibujo, cantando, haciendo algo en honor de San Juditas Tadeo. ¿Te gustaría? ¡Sí! Mándanos por favor. No importa que estés en otro país. Mándanos por WhatsApp tu participación. Una pintura, un dibujo, una obra de arte. ¡Sí! Todos podemos participar. Mándanos por WhatsApp tu participación. ¡Sí! Aquí lo ponemos para que lo leas. Bueno, y es que es bien bonito amar a San Juditas. Porque San Juditas, sabías, era uno de los doce apóstoles. ¡Sí! Y por eso queremos hacerle una gran fiesta este 28 de octubre. ¡Claro! Por internet y virtual, cuidando la sana distancia. ¿Tú quieres participar? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Yo también! Ya estoy haciendo un dibujito. Dice, San Juditas, te quiero mucho. ¡Sí! No dejes de participar. Y todos vamos a conectarnos a la gran fiesta patronal por internet. El 28. A las 8 de la noche tendremos una misa solemne por internet. Y también después, una fiesta virtual. ¡Sí! Una fiesta virtual. Tú podrás participar mandándonos fotos de cómo amas a San Judas usando el hashtag S-J-I. S-J-I. Hashtag S-J-I. Es decir, San Judas Interlomas. Hashtag S-J-I. ¡Ya viene la fiesta! ¡No dejes de participar! ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.